Cerca de mil taxistas del Frente Único de Trabajadores del Volante son los que recorren al día la ciudad de Mérida. Hoy ya serán aliados del ayuntamiento al unirse al reporte exprés, a fin de efectos de reportar servicios públicos, principalmente los baches que se encuentran en las calles. Esto será a través de la plataforma ya existente Mi Taxi. Para administrar además adecuadamente la ciudad, pues es importante saber qué sucede en ella. No podemos tomar decisiones, no podemos basar nuestros planes también de organización de la atención de los servicios públicos si no conocemos lo que sucede. Así que en esta ocasión estamos presentando esta plataforma en la cual estamos desarrollando con tecnología algunos componentes geográficos de alto alcance y hoy por hoy, como pueden ver, el ayuntamiento pues trabaja en equipo también para entregar más y mejores resultados. Tenemos un geoportal que tiene muchísima información que se ha alimentado con el paso del tiempo y que está al acceso de todas las personas. Con esta aplicación será un aliado para la detección y reporte de los baches. Aquí el conductor detecta la ubicación, la envía junto con la calle para que sea el ayuntamiento de Mérida quien envía las cuadrillas correspondientes y darle fin a la problemática. Y ahora precisamente con el Frente Único de Trabajadores del Volante y el Ayuntamiento de Mérida hemos puesto en marcha esta plataforma que se llama Reporte Express para lograr la detección en tiempo real de algunos servicios públicos y también las áreas de oportunidad en donde tanto obras públicas como servicios públicos municipales puedan hacer el uso de estos reportes. Les quiero agradecer por supuesto al secretario general, a Héctor Alberto Fernández Zapata, a Billy la apertura y el apoyo del sector porque sin su apoyo, sin esa apertura, sin esa coordinación sería muy complicado poder lograr tener este programa. Muchísimas gracias a ustedes también por estar sumándose a esto. Con este tipo de tecnologías, el Ayuntamiento de Mérida da un paso más para continuar haciendo de la ciudad un lugar con mejor infraestructura a beneficio de los meridianos. Con imágenes de David Zip, Ayerim Castillo, Noticieros Telesur.